No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. ¡Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste! Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. ¡Ay, de mí llorona, llorona de azul! ¡Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste! El último de mi padre llorona y el primero que te di. El último de mi madre llorona y el primero que te di. Ay, de mi llorona, de llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Tus besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí Tus besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi padre, llorona, y el primero que te di El último de mi padre El último de mi padre, llorona de azul celeste